Radio Prado Sur, tu radio, la que te acompaña siempre, estás las 24 horas del día con Radio Radio Prado Sur, en Tuzangón. Reunidos como estuvimos nosotros en el Café Life Show Café en la ciudad de Tuzangón, nos encontramos con Alicia Soldamazzini, una excelente escritora, ex docente, y con Ricardo Lorenzo Sanz. Le preguntamos a Alicia un poco como quién era el invitado y que nos hable un poquito de su obra, de su vida. Esto fue lo que nos contaba. Señora Alicia, usted va a hacer la presentación de una persona que yo tengo, por mi manera de ser, la ignorancia de conocerlo, y me ha fascinado desde ya. Bueno, ¿a quién tenemos? Gracias, Mario. Buenas tardes. Bueno, estamos en compañía de un escritor argentino que se ha radicado hace muchos años en España, en este momento reside en Aranjuez y se llama Ricardo Lorenzo Sanz. Pasó su infancia en Ituzangó y escribió, por los años 90, una novela que es deliciosa y que se llama Ituzangó, Ituzangó, donde en la primera parte relata desde la mirada de los niños cómo era y cómo interactuaban los vecinos en un barrio en formación. Estamos más o menos ubicados por los años 50. Bueno. Lo cierto es que tiene toques de realismo mágico, tiene un inicio, la novela es sumamente poético, y a medida que transcurre, sosteniendo absolutamente la atención del lector, nos va llevando hacia la segunda parte. Cuando el narrador, que se ubica en una tercera persona, omnisciente, con momentos de desdoblamiento, donde aparece el tú, tú te acuerdas de tal circunstancia, bueno, ya se encuentra exiliado en España, y entonces esa voz narrativa asume la forma epistolar, que es increíble. Y las notas, las cartas, van de la mano de un personaje alucinante, que es Zulema. Es un personaje que el autor va entretejiendo desde las primeras páginas de la novela hasta el final. Y bueno, allí, ya los personajes, en época de la dictadura, parecen haber perdido, yo diría, su eje ontológico, y giran tanto alocados como fuera de centro. Entonces, allí, Ricardo, como autor, utiliza el humor y la ironía, y nos va llevando por los distintos sucesos y acontecimientos que van viviendo los personajes de la infancia, que ya son adultos y que están aún en el barrio. Bueno, finalmente, quedamos en el cierre de la novela con lo que yo diría una, o al menos me ha pasado a mí, una cierta rebeldía alegre, que va decantando en tristeza. Nada menos. ¿Por qué? Porque detrás de todo ese humor, de toda esa ironía, de toda esa cosa a veces delirante que acontece, o que son promotores los personajes, Ricardo esboza en pocos renglones situaciones clave que se vivieron en la Argentina, y que nos tocaron a todos, de alguna manera, en la época de los años setenta y tantos, al 82, 83. Y entonces, cuando la algarabía se va retirando, bueno, los que tenemos una edad que está muy relacionada con la juventud desaparecida, o los jóvenes que estuvieron en la Guerra de Malvinas, comenzamos como a asociar todos esos episodios, y nos queda un disco de tristeza. Quiere decir que en esta novela podemos reír, podemos disfrutar de momentos inefables, podemos reconocer tipos característicos de nuestra población, y entre el humor y el drama nos podemos encontrar a nosotros mismos. ¡Gracias por ver el video! 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 este programita que intenta darte lo mejor que hay en la radio, en la música. Esto es Tejiendo Redes, en Radio Prado. Seguimos con Ricardo Lorenzo Sanz, que nos va explicando cómo tuvo que huir de la Argentina y cómo se dedicó al periodismo en España. Y comentaba lo siguiente, de su primer ingreso al periódico. Estudio Derecho, soy abogado, a los 23 años me recibí de abogado, empecé a trabajar como abogado, vinieron los años duros, me tuve que exiliar, me voy a... Nunca pensé irme de este país, me fui en 15 días, me enteré que me... ¿En 15 días? Sí, me enteré, me dieron un avisito y tuve que salir corriendo. Vendí el Pia 600, que era mi única posesión en la tierra, me tomé un barco y me fui a España. No sabía en principio cómo iba a quedar en España, ni mucho menos. En realidad no sabía nada de nada que iba a hacer conmigo, si iba a hacer por mucho tiempo, por poco tiempo, no sabía nada. Llego allí, voy a... mi primer destino fue Madrid. En Madrid había muchos exiliados argentinos. Ahí me entero que había una editorial que estaba preparando una colección de biografías. Yo en ese entonces estaba parando en casa de David Viñas y de su mujer entonces, Bárbara B. Baguía. Y él estaba en esa colección, me dice, queda libre el Bolívar. Digo, yo de Bolívar lo único que sé es lo de la entrevista a Guayaquil. Dice, bueno, pero empieza por ahí. Porque me hace una cita con el que dirigía la colección y le digo a David, escríbeme un índice para al menos engañar a este hombre. Y así fue. Es un libro que yo quiero mucho, fue mi primer libro. De ahí viene la etapa de meterse en la Biblioteca Nacional de Madrid, que era una maravilla. Después la conocí mucho y empezar a enterarme de quién era Bolívar, pero además intentar novelarlo. A medida que yo me iba enterrando de quién era, se lo contaba a la gente en mis capítulos. Es fabuloso eso, ¿eh? Sí. Y era la necesidad, dicen, que tiene cara de hereje. Para mí tiene cara de Bolívar, porque me marcó. Y ahí me di cuenta, empezó otros contactos, que lo que únicamente, lo único que yo sabía hacer era escribir. Que siempre había escrito en revistas literarias en la universidad, en algunos sketchs para teatro que hacíamos en Ramos Mejía, en un lugar que se llamaba La Bolsa. Dije, ¿y si esto me da la posibilidad de librarme para siempre del derecho? Y así me hice periodista, por necesidad. Empecé a trabajar en varios medios de Madrid. Y posteriormente surge la posibilidad de trabajar en Barcelona. Me voy a Barcelona a trabajar al Brucci, al diario de Barcelona. Me voy a Barcelona a trabajar al Brucci, al diario de Barcelona. Me voy a Barcelona a trabajar al Brucci. Me voy a Barcelona a trabajar al Brucci. Me voy a Barcelona a trabajar al Brucci. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como siempre, lo mejor que sentimos. Eso lo tenés en Radio Prado Sur, todos los días, las 24 horas. Acordate, Radio Prado Sur, tu radio. Y continuamos con el super relato del amigo Ricardo Lorenzo Sanz, hablando sobre España. Es otra ida. Por eso mis mundos en España se reparten entre Madrid, Cataluña y Euskadi. Llego a Euskadi en los años más duros, los años de la guerra de las banderas, los comandos autónomos, bombas diarias, toda aquella historia. Vividas desde un periódico. Que no es lo mismo de llegar a un lugar o estar en un periódico que estás en la noticia o que tienes la amenaza de bomba o que tienes un periódico autogestionado donde lo hacíamos todo. Y ahí verdaderamente me hice periodista, cubriendo todas las facetas, desde sucesos hasta economía. Daba igual. Había que llenar las páginas. Y ahí me empiezo a dirigir la sesión de cultura, de cultura y sociedad. Conozco gente increíble, vivo años muy intensos, muy jodidos también, pero muy intensos. Y después viene otra parte, que es el... Cuando me llaman de Madrid, para el último experiencia de prensa libre que hubo, que fue la versión española de Liberación, de Liberación francés, ¿no? Ah. Entonces volví a Madrid. Ya ahí en Madrid trabajamos en Liberación un tiempo. No demasiado largo porque duró poco aquel proyecto. Y de ahí conocí y me hice muy amigo de gente como Daniel Moyano, que estaba exiliado ahí, que trabajaba con nosotros. Un escritor magnífico argentino, exiliado ahí. Tizón, Eloy Tizón. Gente que andaba por ahí, pintores, escritores. Toda la diáspora argentina que nutría en aquellos años. Estábamos en dictadura todavía. Estábamos en dictadura. Están, tú, te, visites. Están, tú, te. Están, te, visites. Están, tú, te. Están, tú, te. Están, tú, te. Gracias por ver el video. 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 Estás escuchando por Radio Prado Sur, Tejiendo Redes. Un programa simple que representa lo que uno va sintiendo durante toda una vida. En Radio Prado Sur, Tejiendo Redes. Y mientras escuchamos estos relatos que van surgiendo del recuerdo de Ricardo Lorenzo Sanz. Vamos a decir que estuvimos escuchando a Herb Ellis y Remo Palmer en un álbum titulado Windflower que fue grabado en 1978. El primer tema, el primer tema, el primer tema, The Night Hats a Thousand Age, de Woody Werner y Jeremy Bryan. El tercer tema, el tercer tema, The Night Hats a Thousand Age, de Ed Washington y Victor Kuchun. El cuarto tema, el cuarto tema, el cuarto tema, The Night Hats a Thousand Age, de Anthony Boyd. El tercer tema, el primer tema, el cuarto tema, el tercer tema, el tercer tema, El tercer tema, the principal café Calle Night Hats a Thousand Age. Gracias por ver el video. 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 Conocedor de buena música o simplemente la música que te entretiene y que te evoca tiempos distintos y que te hace vivenciarlos actualmente con toda la calidez. Eso lo tenés las 24 horas del día en Radio Prado Sur de Montevideo, Uruguay. Herb Ellis, que ella se llamaba en realidad Mitchell Herbert, nació el 4 de agosto de 1921 en Texas y fallece el 28 de marzo del 2010 en Los Ángeles, California. Fue un guitarrista estadounidense de jazz. Ellis saltó a la fama tras tocar con el Oscar Peterson trío entre 1953 y 1958. Ellis escuchó por primera vez la guitarra eléctrica interpretada por George Barnes en un programa de radio. Se dice que esta experiencia lo inspiró en la guitarra, se convirtió en un instrumento cuando ingresó en la Universidad Estatal del Norte de Texas. Ellis se especializó en música, pero debido a que aún no había un programa de guitarra en ese momento, estudió el bajo de cuerda. Desafortunadamente, debido a la falta de fondo, sus días universitarios fueron de corta duración. En 1941, Ellis abandonó la universidad y realizó una gira de seis meses con una banda de la Universidad de Kansas. Y así, cuando escuchamos esta música, vamos a darle el sentido a lo que vamos escuchando. Ahora, en Walking de Richard Carpenter, vamos a encontrar el sonido exclusivo que le daba a la música. Y así sabemos que Erbeck Ellis era un gran guitarrista. Vamos a compartirlo. Erbeck Ellis 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 Y escuchás Tejiendo Redes Por Radio Prado Sur Porque es tu forma o tu estilo de vida Y retomando con Ricardo Lorenzo Sanz Vamos a escuchar como escribió Ituzango Ituzango ¿Y qué era esta novela? Que de alguna manera era como un diario interminable, íntimo que él tenía Así que vamos a escuchar esta parte que es emocionante por un lado Impresionante por otro y tiene una literatura de aquella Y bueno, allí en San Sebastián ya un día paseando por La Concha Con perdón, la playa más bonita se llama La Concha Me viene una imagen a la cabeza y una frase No son niños, son estatuas Así comienza la novela Esa novela tuvo varias versiones, llegó a tener más de mil páginas Borré cantidad de cosas, tiré cosas, rompí cosas Pero nunca borré esa frase Porque es la... que en realidad es una... escribir sobre un... reescribir un cuento de Cortázar Que siempre ha sido mi escritor aquel de final de juego en el cuento de Cortázar Bueno, esa novela la fui, me fue acompañando a mí por todas partes 16 años, 17, tardé en escribirla Si no me la hubiera quitado Guliño Kéfer y ya está bien Seguiría con ella Porque nunca he tenido intención de publicar Porque para mí publicar era publicar en el periódico todos los días Así que no tenía ningún tipo de... era mi... era mi... era mi novela Y vamos a compartir Stardust De Joaquín Kermichel Es un tema que hace Herb Ellis con Remo Palmier En el álbum White Flower de 1978 ¡Gracias! 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 Radio Prado Sur te ofrece este programa tejiendo redes como un programa para que vos simplemente en este tiempo en este tiempo puedas reflejarte con tu alma en el más allá de la música! Prado Sur y Tejiendo Red Seguimos con Ricardo Lorenzo Sanz describiendo un poco El por qué hizo ese hermoso libro Ituzango Ituzango Yo soy escritor de diario todavía, aparte de ser escritor de periódico, soy escritor de diario Yo siempre ando con mi libretita y lo voy anotando todo Es curioso que años después esos materiales, que ya alguna vez tú entiendes ni por qué escribiste esto porque por ahí es una frase suelta, es el... es el... el subconsciente de la obra está ahí No está en lo otro, está en aquella frase, aquella historia Además yo soy muy viajero, soy un vagabundo Y me... me encanta... y además soy extravagante en el sentido de que lo decía Valle Inclano, ¿no? Extravagante, no me gusta seguir la... la senda que siguen todos No... ¿no? Soy un extravagante, sí, un estrapalario, piensan algunos, pero también No me gusta el... como en el cuento de Monterroso, me gusta hacer oveja negra, ¿no? Y no me gusta... ni los guetos, ni me gustan las camarillas, ni me gustan las tribus, ¿no? Claro Porque además no creo que ninguno me aceptara Como lo de... lo de Brocho Mar Nunca pertenecería a un club que me aceptara como... y como socio, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Javier González Grupo en Retazos de Infancia Es un tango excelente Más a la vez que heorrowido a Javier González Me gusta el álbum de la gente Más a la vez que el día de Mar Me gusta el álbum de los agreses ¡Gracias por ver! 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 En tu vida podés tener muchos, muchos problemas Podés inclusive pensar que es un día que la música está ausente No hagas caso Poné Radio Prado Sur Y con solo escuchar un tema o escuchar a alguno de los conductores Ya te darás cuenta de que todo, todo pasa por la música Que tu paz pasa por la música Y que es la música la que te da toda la alegría de vivir Pero siempre, siempre desde uno ¿Vos sabés qué? Yo considero que escribiendo para mí Es para lo que viene al mundo Porque si uno escribe por lo que le dan como técnica O lo que le dan, que son valiosos Y que uno las aprende y todo Pero no escribir sobre la técnica Escribir lo que uno siente Que eso me parece a mí, es formidable Y vivir para escribir Porque ahí está la cosa Es decir, yo no me consigo sin escribir Es decir, no sé si es bueno No sé si es malo No sé si será publicado o no Me da exactamente igual Pero sé que tengo que escribir Esa pulsión del escritor Que no, que justicia Eso es lo que dicen vocación En todo caso, no sé Creo que lo excede incluso Escribir Pensar escribiendo Hay un escritor que a mí me apasiona Rafael Sánchez Ferlosio Sí El autor del Jarama Que él ha logrado Bueno, es una novela magnífica aquella Pero él Describe de ello Y escribe Tampoco es un aforismo Dice Aprendí a pensar escribiendo Es decir, al mismo tiempo que lo estoy pensando Lo estoy escribiendo No estoy componiendo la frase Ya sé la estructura Sé todo No me vengan con cuentos Quiero contar a través de mi cabeza Simultanearlo con la letra Y luego Mi pasión por Cervantes Es decir Es nuestro maestro Es el mejor Sigue siendo el más grande Y hay que leerlo Por lo menos una vez al año Por lo menos Y por todo lo que fue el siglo de oro Yo soy un Muy español Así como soy muy argentino Soy muy español En el sentido Que a veces me cabrea Cuando vengo a Argentina Siempre me cabrea Porque siempre estoy fuera de lugar Porque cuando Cuando iba a En España El argentino En Cataluña El madrileño En Euskadi El catalán Y es tan cierto eso Porque por ejemplo Cuando yo me cabreo Ayer precisamente Me cayó No sé qué Estaba comiendo con mi madre Y yo digo ¡Hostia! Y ese hostia Me viene de Euskadi Claro Se hace mucho calor Yo por ahí digo Alguien me dice ¿Qué calor hace? Yo digo Y tanto En realidad no estoy diciendo Y tanto Estoy diciendo Y tan Que es catalán Claro Qué bárbaro Es decir Va sumando ¿No? Y después Mi pasión por el viaje Pero a mí me gusta No la España turística Me gustan los lugares Desdeñados Aquellos donde nadie Se detiene El pequeño paisaje El jardín perdido No me gusta Ir por la ruta Que va todo el mundo Ni me gusta el rebaño Ahora Tocó con Charly Tocó con todos Y ahora Acá En Astatrice El señor Bernardo Baraj Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Por Radio Prado Sur estás escuchando este programa que es para vos y que resulta extraño que no guarda la similitud con otros pero que en definitiva te está dando que toda la música del mundo existe para vos en Radio Prado Sur tejiendo redes ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás hablando de quién? Bueno, estoy hablando de Caranjuez en cierta manera en un momento sobre todo durante el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza se transformó en la meca musical de toda Europa claro entonces ¿por qué? porque ahí tuvieron la suerte para controlar la chifladura del rey que estaba como una regadera tenía unas depresiones brutales la reina hace venir desde Londres a Farinelli que Farinelli en su momento era como una estrella del rock era como el Mike Shager de la época decía él y Händel competían claro con espectáculos alucinantes que nunca se volvieron a repetir la historia de la música entonces estaba Farinelli y junto con ellos Escarlatti y Bocherini y Casanova que es el que el motivo por el que Bocherini se queda en España es por una Casanova tenía una amiga era una cantante de ópera bufa que todavía no se conocía en España y entonces él escribe una ópera bufa en la época que Casanova vive en Aranjuez y viene un violoncello el violoncello era este el Bocherini y le hace pata con la hermana de esta señora se enamoran perdidamente y por eso se queda Bocherini en España claro y Escarlatti lo mismo Escarlatti era viene en la corte de Bárbara de Braganza había sido profesor de ella de música en Bipoa cuando ella era una infanta portuguesa cuando se casa con el con el rey español que no era rey todavía que era príncipe viene en la corte incluso dicen que muchas historias de que las sonatas algunas sonatas son de ella que era una gran músico Bárbara de Braganza ¿no? una mujer muy especial que le aguantaba al pobre Escarlatti era jugador un ludópata descuidado y todo Carpentier tiene un escrito que habla de eso sobre la ludopatía de Escarlatti y como se lo bancaba la reina porque lo adoraba porque eran amigos y porque además Escarlatti es un personaje trágico dramático muere en Madrid con no se que cantidad de hijos y en la miseria pues se lo juega todo por eso Bárbara de Braganza cuando va a morir en su testamento le deja un anillo para sacarlo para que pague las deudas esa es la relación de estos y en ese momento Aranjuez se transforma en la meca musical de Europa y tiene momentos esplendorosos con los grandes festivales que monta Farinelli y Metastasio que era otro compositor de ópera muy amigo de él hasta que llega Carlos Tercero que era bastante pacato y beato y entonces lo echa de la corte diciendo los capones al corral se vuelve a Boloña todavía tiene unos años más de vida y en Boloña lo viene a visitar ¿quién? a Mozart a ofrecerle que cante una ópera que él no acepta porque ya no quiere cantar lo de Farinelli es increíble un castrati y un hombre era un artista total porque era dirigía las obras hacía la escenografía hacía el vestuario dibujaba de maravilla escribía muy bien hombres con una artista total y eso era Farinelli y todo aquel mundo por el que pasaba Casanova por el que pasaban los grandes conspiradores todo eso también es un momento de Aranjuez maravilloso Escuchamos ahora a Javier González Grupo con un invitado como es Ramiro Gallo en el tema Después del Naufragio para nosotros es un súper honor recibir a un gran artista el señor Ramiro Gallo de Aranjuez 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 Gracias por ver el video. 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 Radio Prado Sur te entrega la melodía que vos estabas. La música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y buscás música y buscás alegría o paz, tal vez, para este día. Entonces, nada mejor que escuchar Radio Prado Sur, la radio de Montevideo Uruguay. Entonces hay un tango aborrecible, miserable, y hay un tango maravilloso, poético, en el que nos refugiamos. Primero, con estos grandes, de Chile Espósito, Manchi, Castillo, y luego con las mujeres del tango, Nadia Blasquez. Nadie ha escrito mejor, nadie ha escrito mejor que esta ciudad no existe más, no tiene calles donde caminar, no tiene bancos donde descansar, pobre ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad enredada, no tiene cantantes de tango actuales, aunque supongo que estoy diciendo, seguro que están y yo no los conozco. Hay muchos de tango. A mí, particularmente como cantante, me gusta una persona que es de acá, de Aedo, Patricia Barone, que canta desde el año 92, y que hacen tangos nuevos, pero que son impresionantes. Y junto con su esposo, Javier, que él hace la música, que es tango, pero la hace nueva. Y realmente, como te digo, tienen público, más en Europa que acá, tienen público y todo, pero son ellos los que están constantemente invitando o yendo para cantar, vamos a tal lado, vamos al otro. Porque la empresa discográfica no se presta a lo nuevo. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. Javier González Grupo, en el tema Insurrección de los Andenes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A mí me parece, Mario, que los seres, las personas que a lo largo de los años no pierden la capacidad de asombro y la capacidad de sorprenderse, son las personas que tienen una perspectiva de la vida, de disfrutarla, de padecerla, de vivirla integralmente. Y me parece que estamos frente a una persona de ese tipo cuando conocemos a Ricardo. Y ahora escuchamos el último tema de Javier González Grupo, que está en vivo y que se llama Íntimo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!